Ahora sigo viaje en busca del camino real, si me ven la cara hinchada es porque recién me terminó de picar una abeja. Seguimos viaje. Este es uno de los tres caminos reales que existieron en la Argentina con cabecera todos ellos en Buenos Aires. Este en particular es un trapo del camino conocido como camino viejo a Santa Fe, que unía a Buenos Aires con Santa Fe y su extensión llegaba hasta Asunción. Con este camino pasó Belgrano cuando avanzó justamente contra Asunción, Stanilao López, Urquiza y decenas de ejércitos unitarios y federales. La mayor parte del camino real desapareció pero algunos tramos sobrevive en caminos circularios. ¿Quieres si lo cambio por la moto? Me está siguiendo a donde voy. Estoy en el tramo del camino real que pertenece a Barranca. Acá existía un poblado conocido como Barranca Viejo. En época de guerra entre unitarios y federales, este sitio sufrió de un ataque que ahora te voy a contar. Y mientras te voy mostrando el camino, imagínate cómo era la población de esa época. Cajas de adores, espaciadas entre ellas donde se cultivaban, se querían los animales. Todas se ubicaban a lo largo del camino real. Un estilo línea de ambos lados. Una avanzada del ejército del general Viamonte, unas 400 personas dirigidas por Rafael Ortigueras, ataca este sitio en busca de ganado, alimento, dinero. ¿Para qué? Para preparar los recursos para cuando el ejército grande que dirigía Viamonte llegara al lugar. Se ubicó geográficamente hacia Tabamanca. El ejército de Ortigueras, con sus 400 hombres, acapó al norte, en algún lugar de por ahí. 10 de marzo de 1819, se efectúa el combate. La gente de Ortigueras estaba acampando, esperando que avance el otro ejército, cuando le aparece Camilao López con su lancero y elimina a la mirada. Para luego seguir viajes hacia San Nicolás contra Viamonte. Pero esa es otra historia. Y vos me dirás, ¿por qué no queda nada de Barranca Viejo? Primero quedan construcciones precarias. Segundo, una que otra tapera hay dispersa. Y tercero, el sitio sufrió de un tornado que arrasó a la mayoría del pueblo. Además, las personas, al pasar el ferrocarril, se trasladan junto a la estación de tren y ahí comienzan a hacer el Barranca Actual. Por último, mientras voy a la moto, te cuento que el nombre Barranca, se lo ponen los españoles. Cuando venían navegando, vieron las altas Barrancas del río y no relegaron mucho. Barranca se llamó el lugar. Ahora, seguimos viajes. Si sos uno de esos cazadores de tesoros, que te gusta andar con el detector buscando joyas del ayer, te explico cómo llegar. Allá está Barranca, tomás el camino que te lleva a Puerto Aragón y la primer curva, el primer camino que sale hacia el norte, lo tomás y le das. Vas a ver construcciones viejas, cada tanto. Bueno, esa es la zona de Barrancas Viejo. Ojo que hay animales sueltos. Suscríbete. Siguiendo caminos. Siguiendo caminos.